Especial de Kites Kites, que si no hubieran existido terminaban en gol Mirá cómo lo corre, mirá cómo lo corre Rafael García, que lo corre de atrás, lo corre de atrás El jugador de Portland, se le tira, se le tira El que lo molesta todo el tiempo es otro, pero así ha llegado bien el pelado Muy bien que llega, ahí el 25, vean, vean No se dio nunca por vencido, entonces cuando recortó para adentro el 9 Se le tira Y esta es muy buena, empataban el Bayern Múnich frente al Frankfurt 0 a 0 Y Hummels, el central de la selección hace esto, mirá, se tira No es penal, parece rápido penal, pero toca la pelota, va la pelota y lo abraza Eh... Neuer Neuer, casi como si fuera un gol, pero Hummels barre bien, quita bien Atención, mirá, perfecto lo de central Perfecto lo de central Qué buen festejo Y sí Entonces, esto antes no se festejaba, como si fuera casi un gol Los arqueras instalaban este festejo también Walid, en Qatar Vamos a ver este... ¡Uy, qué buen! Qué bien barrió el de blanco, ¿no? Claro, al piso, va, trae el barre Barre, 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 barre Muy bien, levanta la pierna derecha Bueno, esta es la diferencia más y delante Más que delante de la costa Bueno, es una opinión personal, está muy bien, estamos haciendo justamente su juego Zuma Va a terminar barriendo con la pierna zurda, muy arriesgado, eh Porque donde lo tocas es penal Sin embargo, llegó a la pelota en el partido de Dinamo Bascú frente a Chelsea Sí, ahí va, mirá, genial, eh Estira bien la pierna zurda No comete penal Y barre perfecto Este es Tocson En West Bromwich contra el Arsenal ¿Sí? Bien, también También, acá es básico que la pelota Cambie de dirección Porque si no, el árbitro te cobra penal Vos te tirás de atrás y se tiró de atrás, penal Pero no Cuando la pelota va para el otro lado Y barrer con la pierna justa Un abrazo grande para Gonzalo Gómez y el muchacho de promoción Gonzalo Gómez Están viendo el programa Dicen, ¿sabes que nos meten en presión? Vemos Planeta 2 de manera completa Bueno, ¿entenderán algo? Gonzalo Gómez No sabía ni que era un deporte Es para, es para Barán, mientras tanto Contra Cés Fábregas que se tardó una vida, ¿no? Para definir Y este es Johnson Glenn Johnson Oh, oh Mirá vos Qué barrida Bueno Yo creo que Hay un poco hubo Una siesta del jugador derecho, ¿no? Aparece Company El belga El central En aquel momento En este momento Jugaba en el Manchester City Y va Y corre, corre, corre Y se la juega, ¿eh? Muy bien, Company Company es un gran bárbaro Qué bien Llega con la pierna derecha Estira Y evita un gol del Sunderland Lenny King ¿Cuándo para todos el camp? También Central, grandote Morocho, ¿eh? Qué bien Conoceó Igual el arquero Tardó mucho, parece, ¿no? ¿El arquero? Eh, Robben, digo Ah, Robben, sí Robben tardó mucho Como que no le bajaba Y demoró Y Lenny King Ahí dijo Ah, dejate picar la segunda vez Chao Ese segundo pique Te va ante la puntita del pie Un especialista, señores Sí Javier Mascherano Por dos Primero, Barcelona Arsenal Quedaba eliminado el Champions League El Barcelona Quedaba eliminado Sin embargo, ¿quién aparece? ¿Quién aparece? Mascherano Estirpando de atrás Barriendo la pelota Espectacular lo del jefecito Lo del argentino Se festeja, mirá Por allá Casi como si hubiera errado un penal Y por acá Casi como si fuera un gol Todo lo que hizo Mascherano Con este movimiento Pero no es todo Claro Y esta es la histórica El cruce Justo Cuando iban cero a cero Y se mete Robben Y se mete Robben Y va Javier Y con la pierna derecha Bloquea el zurdazo de Robben Que buscaba el gol Que buscaba la diferencia Como empezó a correr Antes que nadie Pensando que Podía terminar Robben Ahí Tiempo, distancia Limpieza en la ejecución Todo bien para El 5 de la selección argentina Saber Acá Tiempo hipn� Tiempo Camino